Eh, ya tenerlo a él, ya es como parte del equipo, así que lo voy a presentar, señoras y señores, gran cantante, el año pasado cautivó, conquistó a muchas mujeres en la voz argentina, y ahora está a punto de un estreno, pobre, lo llamó medio tarde, con ustedes, José Luis Bartolilla, ¿cómo andás José? Hola, 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 buenas noches. ¿Cómo andás José? ¿Estás en orden? Hola, ¿me escuchás? Yo te escucho bárbaro, ¿vos me escuchás a mí? Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, me escuché un poquito, pero sí. Gracias, Juan, y gracias por invitarme de nuevo, gracias por tenerme siempre presente, con tanto cariño, por la presentación, por todo, muchas gracias. Eh, ya te extrañamos, ha sido un año que no hablábamos casi. Eh, ¿tanto? Y bueno, ¿cuándo fue la voz argentina? No, miento, la voz argentina fue en noviembre. Bueno, pero estamos casi cerca. Bueno. Al aire. Es cierto. Tal cual. Yo te seguí de cerca, sé que la radio está muy bien. Bueno, muchas gracias. Nosotros también seguimos de cerca tu carrera, una carrera espectacular que va en crecimiento, y mañana un gran estreno, ¿no? Mañana sí es la gran premier de los tres mosqueteros, ahí en el Paseo del Buen Pastor, así que estoy re contento, porque para mí significa volver, después de mucho tiempo, a hacer algo en Córdoba. Eh, aparte es un musical que, que me parece que está muy bueno, que lo venimos ensayando hace mucho ya, con Hernán Espinosa, con un grupo de gente hermosa, de gente, de artistas muy talentosos, con el que vamos a compartir todo el escenario, la temporada, que va a ser re lindo, ahí en Ciudad de las Artes. Así que es un orgullo volver a Córdoba, es un orgullo volver a actuar allá, y estoy muy contento y muy ansioso también por mañana, porque lo que va a salir es como empezar a nacer una nueva obra o algo que hasta ahora no existía, ¿no? Aparte en tu tierra, ¿no? En tu provincia, que es más lindo, ¿no? Sí, eso es muy importante, sobre todo porque también, aparte, qué sé yo, por ejemplo, en la parte personal, mi familia, todo el mundo, hay un montón de gente, mis abuelos y tíos, que no pueden viajar a verme acá en Nuevo Brasil, en el Estado, y desde un lugar es muy lindo también volver a hacerlo allá por eso. Pero la verdad es que estoy muy contento, muy ansioso, creo que el producto está buenísimo, lo venimos trabajando hace mucho con Hernán Espinosa, que le mando un abrazo fuerte. Genio total. Genio total, también Maler, que es el músico que está haciendo las canciones, la verdad es que venimos trabajando mucho, creo que el producto está muy bueno, y que tomó una vida y una forma que está buena, yo creo que va a gustar mucho. Qué bueno, qué buena propuesta. José, buenas noches, Belu, te saluda, un placer que estés muy bien. No sé si se conocen. Bien, José, ¿cómo andás? Bien, muy bien, ¿y vos? Bien, bárbaro, y con ganas de verte, vamos a ir mañana a verte al debut ahí. Ah, bárbaro, dale, dale, sí, los esperamos. Vamos a estar ahí. Quería preguntarte, ¿qué te sedujo de esta propuesta que te hizo Hernán para aceptar volver a la comedia musical y en Córdoba? Mira, Hernán me había propuesto el año pasado estar en cumbres borrascosas y yo tenía muchas ganas y había empezado a armar las cosas, pero no pude por la voz argentina, tenía muchas ganas de ir. Entonces, cuando este año me enteré que iba a hacer Los Tres Mosqueteros, él me invitó si quería ir a audicionar y fui y audicioné y quedé con el personaje de la tañada que me puso muy contento y muy feliz. Me parece que lo que más me sedujo era, en un principio, más allá de la historia y de todo lo que eso explica, el hecho de volver a actuar en Córdoba. Tenía muchas ganas de volver a Córdoba y me pareció una re buena oportunidad porque, digamos, si bien ahora estoy haciendo como una carrera como cantante también, lo que yo me vengo dedicando hace varios años es al teatro musical, entonces me parecía que volver de la mano de un musical era algo muy lindo. ¿Y cómo se siente esto de haber sacado finalmente tu disco como solista, que bueno, yo que te conozco hace muchos años, era tu principal sueño? ¿Qué se siente eso de ya tener ahí el hijo, ese disco, y que la gente lo escuche y tener tus canciones plasmadas, digamos, ya salir como solista, ser vos José Luis Bortolillo el artista y no un personaje como tenías en las comedias musicales? Sí, es cierto, la verdad se siente algo hermoso porque el resultado de un disco por ahí, de una cosita tan chiquitita, es el producto de muchos años de trabajo, bueno, vos sabés muy bien, hace la hit fue 2004, 2005 que estuve yo, de ahí para acá no he parado y he trabajado y he peleado y la he remado y han habido momentos en los que he hecho cosas muy grandes que han estado muy buenas, como La Voz Argentina o como Casi Normales o las obras que hice con Pepe, pero también han habido muchas otras cosas que por ahí no se han visto y que han sido chiquitas y que han sido producto de un montón de trabajo. La verdad es que para mí es un orgullo enorme, uno y uno me ha dado muchas satisfacciones, muchas alegrías, porque también fue como empezar a dar un paso yo en una carrera de cantante, de solista, de TPP, que está bueno también, que fue como abrirme un poco de lo que venía haciendo y abocarme a algo que para mí era muy importante también, que me abrió esas puertas, obviamente La Voz Argentina, que me acercó un montón de gente, pero que también con uno y uno yo decidí mostrar al artista que más como soy yo, digamos, y no al que le decían tenés que cantar Phil Collins o tenés que cantar Queen, que está buenísimo y que me encanta, pero fue como un poco más genuino me parece de ese lado y que por eso está bueno uno y uno. Y el disco es el bebé, es lo lindo, es lo más lindo que hay. Por supuesto, y vos elegiste las canciones que forman parte del repertorio del disco, escuché que estás cantando Alberto Plaza, que también cantás el tango Balada para un Loco, ¿vos las elegiste? Sí, sí, yo armé todo un show con una idea de algo que yo quería decir, que me parecía que era como lo que yo quería decir y armé todo un show en función de eso, con invitados y después de ese show se pudo grabar y se pudo hacer el disco que está muy bueno. Me parece que más allá de que sea mío, por supuesto, y de todas las canciones, me parece que son muy buenas, Pedro Aznar, Silvina Garré, Piazola, Sola, hay como una combinación de un montón de cosas de acá que está bueno, que está muy bueno. Claro. José, vos eras fanático de Luis Fonsi cuando yo te conocí, ¿no hay ninguna canción de Luis Fonsi a la incluida? No, no, eras fanático de Luis Fonsi, de la beat visual, pero esto con el tiempo me fui abriendo un poco, me fui conocido en otras cosas y... Quiero imaginarme que una del Puma tenés que tener, porque el Puma es lo más, te digo. Sí, estoy armando una, de punta a punta. Ah, mirá. Esta la quiero poner en el próximo show. Está bueno eso, está bueno. Eh, José, mirá, justamente hoy lo hablaba, lo anticipaba cuando apenas empezó el programa, tuvimos a Flavio Mendoza, estuvimos a Magui y Rabi, y ahora cerramos con vos. Digo, yo me quiero armar una revista. Pero al lado de ellos yo no soy nada. No, 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 yo me quiero armar una revista con los tres, te digo. Flavio que nos dirija. Vos cantás, Magui baila, y yo, no sé, soy el vestuarista, como me dijo Flavio. Sí, por mí sería espectacular. No era una comedia. Vos escribí el guión, después vamos armando. Ahí está. Por lo menos vos me decís el guión. Flavio me dijo que sirvo ni como vestuarista, así que divino. Está bien, bueno, tengo varios papeles para cumplir. Está bien, perfecto. Hay preguntas que hicieron la gente por Twitter, Andy, para leerla a José. Hola, José, te habla Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andy, todo bien? Bien, todo bien, muchas gracias por estar acá con nosotros. Tenemos varios fans que te estuvieron esperando desde el comienzo del programa, y muchos de ellos se están preguntando si va a haber un 1 y 1 en Córdoba, si vas a volver. Va a haber un 1 y 1 en Córdoba, sí. Estamos armando la grilla de la gira de 1 y 1, pero va a haber un 1, por supuesto. ¿Cómo no va a estar en Córdoba? Acá escenarios tenés miles y cobertura exclusiva de quien te habla. Bien, bien, gracias. La verdad es que ustedes son un gran apoyo para cualquier artista, para cualquiera que quiera hacer un hecho artístico, o en cualquier otro ámbito, porque la verdad es que sentir el apoyo de gente como ustedes, primero que me siento en casa. Yo estoy hablando por teléfono con vos, pero no puedo estar hablando con cualquier amigo. Tal cual, gracias. Sí, no, seguro. Y aparte que son muy cálidos, la verdad es que les agradezco mucho por todos los momentos que me han dado en estos años. No, por favor. Fuimos como una cábala, porque me acuerdo que te llamamos antes de que se definiera ahí en la voz argentina, y ahora te estamos hablando antes del debut. Sí, es cierto, es cierto. Entonces significa que mañana va a salir todo bárbaro, redondo, y que en septiembre va a ser un éxito la temporada. Explota. ¿Más preguntas de los tuiteros? Así es. También están preguntando si vas a ir a Buenos Aires con 1 y 1. Bueno, en realidad acá empezó 1 y 1, hicimos el segundo también, y seguramente allá un tercero, pero capaz que sea después de la guía. Ah, claro. Tengo fecha. Perfecto, perfecto. Ahí estamos con Belú. Y, José, te pregunto, ahí vi, puede ser algo en tu Facebook, de que para el 2014 ya tenés otra comedia musical para Buenos Aires, para hacer? Sí, estamos armando una, pero todavía el director no quiere decir mucho hasta que tome forma. Así que estamos armando un musical que me parece que va a estar muy bueno, con un elenco hermoso, así que estoy re contento. Pero todavía no podemos decir mucho, o sea, no por el misterio, sino porque hasta que esto empiece a tomar un poco más de forma. Sí, yo vi que va a estar un chico Cris Morena, y va a estar Pablo. Ah, pa, como la propuesta. Y te lo vi en la foto. Pero tenés más información que nadie, me parece. Sí, sí, por supuesto, José. Claro. Me extraña. Es 360 y vos, José. Me extraña, lo vi ahí en la foto, así que va a estar bueno. Bueno, y el dúo, bueno, y un montón de artistas más, pero estaba ahí Pablo Martínez, lo vi en una foto y me parece que... Oh, bravo. Sí, 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 es un elenco hermoso. Se buscan feo muchacho, te digo. Se está armando una buena obra preciosa. Sí, bueno, sí, eso lo pusieron ellos. La obra se va a llamar Orlando y va a estar basada en la novela de Virginia Woolf. Mirá vos, qué bueno. José, contanos, para toda la gente que está acá en Córdoba Capital y para los alrededores y los que quieran viajar mañana, ¿cómo es?, ¿a qué hora?, ¿dónde?, y bueno, todo. Bueno, va a ser en la Capilla del Buen Pastor. Así es. Las 20 horas. La entrada va a ser a partir de las 20 horas, pero yo les recomiendo que vayan un poco más temprano porque también va a ser por orden de llegada y hay un grupo limitado de gente que va a poder entrar a la capilla. Vamos a hacer algunos temas. Vamos a viajar con Damián Maller de acá mañana. Vamos a hacer algunos temas de la obra. Va a hablar Hernán. Vamos a presentar el elenco. Nos vamos a presentar nosotros. También va a haber un stand donde se va a estar vendiendo el CD de uno y uno. Uy, qué bueno. Sí, así que estoy muy contento, muy contento. Creo que va a estar muy lindo mañana. Va a ser una presentación muy linda y con toda la gente que uno quiere, vio. Tal cual. Bueno, todo el elenco de 360 va a haber cobertura. Yo no voy a poder estar porque tengo que viajar mañana, justo mañana, pero lo quiero ver en septiembre cuando vengan. Por supuesto. Por supuesto que van a estar más que invitados ahí a las artes. Así es. Primera fila ahí nosotros vamos a estar cubriendo a los tres mosqueteros y por supuesto cuando vengas a Córdoba... Y el backstage. Más vale. Te queremos acá en el piso. Habíamos quedado el miércoles pasado, bueno, después no pudimos, pero te queremos algún día, algún miércoles en el piso. Miércoles, mira, ahora estoy viajando los fines de semana, bueno, viajando mañana extraordinariamente por esto, porque encima yo estoy haciendo funciones a la mañana temprano en Hombre de la Independencia Musical de Marisa Montelo y Nacho Medina. Ah, muy bueno. Entonces, claro, entonces me estoy levantando muy temprano en la mañana y estoy haciendo funciones todos los días y después estoy viajando los fines de semana a Córdoba para ensayar los mosqueteros y haciendo shows particulares y cosas así. Entonces estoy medio como a full, pero después yo cuando venga el estreno de los mosqueteros, ahí ya voy a ir miércoles, así voy a ir más tiempo. Perfecto. José, para no robarte más tiempo y sabemos que tenés que descansar bien para mañana, hay una consigna en el día que se lo preguntamos a Flavio, se lo preguntamos a Magui y ahora te lo preguntamos a vos, es la consigna de la siguiente. ¿Qué harías vos si te enterás que tu pareja, ojalá que no te pase nunca, por supuesto no es el deseo, que si tu pareja te es infiel, ¿qué es lo primero que haces? Así sin tu primera reacción. Soy bastante tranquilo igual, por supuesto que me separo y nunca más le vuelvo a ver la cara. Porque acá, te digo, Magui Bravi dijo que se la corte y lo hace sushi. Flavio Men... Está buena esa, ¿viste? Sí, me parece que está bien. Claro, después invita a tus amigos, che, miren, acá tienen sushi, chicos, todos no saben de dónde viene. Venga, 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 que tengo una receta nueva. Ahí está, tal cual. Eh, así que bueno, bueno, parece que todos son muy tranquilos. Sí, no, yo soy muy tranquilo. Estoy haciendo como una campaña de no violencia, todos me dicen que me la tiro de pastor. Así que sería muy tranquilo, pero muy definitivo también. Está bien, está bien. José, disculpános que te hicimos estar tan tarde. La verdad es un placer para nosotros tenerte en el programa. Gracias por la gentileza de atendernos una vez más. Y bueno, y sabés que 362 lo tenés a tu entera disposición para todo lo que, para cada proyecto, ¿no? Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias, Bel. Bueno, a todo, todo el equipo, siempre, siempre han sido muy, muy cálidos. Bueno, como te dije antes, estoy más que agradecido siempre. Y es un placer poder ser parte, no importa la hora, si no, no hay problema. Yo tenía ganas de hablar también con ustedes. Y bueno, y bueno, mañana vos vas a estar de viaje, no nos vamos a poder ver, pero en septiembre nos veremos. Y si no, cuando yo esté por allá ensayando algún film, nos poncamos y tomamos un café. Dale, perfecto, José. Te mandamos un abrazo enorme. Toda la suerte. Toda la mierda para mañana. Muchas gracias. Un abrazo enorme para todos ustedes. Muchas gracias. Ahí pasaba, nada más y no menos, José Luis Bartolilla. Gracias. Gracias.